Ahora que tenemos esta púa modificada, vamos a ver el sonido que nos va a entregar Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video y espero que se encuentren todos muy bien Hace 3 años que fue el último video que hice de este estilo, donde vimos trucos muy locos De hecho estaba viendo el video y me trae muy buenos recuerdos Si no hice más videos con trucos, era porque no encontraba ninguno bueno Quería traer trucos originales y no trucos que existan en Youtube Y creo que ahora si lo logré y los trucos que les voy a traer hoy les van a servir muchísimo Tan solo miren esto Con una púa normal nuestra guitarra suena algo así, como una guitarra eléctrica limpia Pero con mi truco, con esta púa que acabo de inventar, vamos a sonar como una guitarra acústica Si quieren que les enseñe el truco, quédense en el video y vamos a comenzar sin más vueltas No sin antes recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo están Además pueden seguirme en Instagram que como siempre el link está abajo en la descripción Existen muchos pedales que imitan la guitarra acústica, que hacen que nuestra guitarra eléctrica suene como una guitarra acústica Están esos típicos pedales de Acoustic Simulator o también hay efectos en pedaleras multi-efectos que emulan el sonido de una guitarra acústica Bueno este primer truco que vamos a ver ahora, les puedo ahorrar mucho dinero Porque si querían que su guitarra suene a guitarra acústica y no tenían el dinero para esos pedales o pedaleras Que no son nada baratos hoy en día, lo que tenemos que hacer es lo siguiente Les voy a mostrar así más de cerca la púa que tengo y como ven tiene una modificación muy muy simple Bueno para que vean lo simple que es, le vamos a hacer lo mismo a esta otra púa Los únicos materiales que necesitamos son una púa, puede ser cualquier púa que tengan por ahí Y un pedazo de cuerda, pero tiene que ser desde la cuarta cuerda para arriba O sea cuarta cuerda, quinta cuerda o sexta cuerda Tengo por este lado una cuarta y por este lado una quinta Desde la cuarta cuerda para arriba tenemos cuerdas que son distintas a las tres primeras No son completamente lisas, sino que tienen como un entorchado, creo que es la palabra correcta Pero eso va a hacer que nos dé este efecto Bueno, en este caso voy a usar esta quinta cuerda Lo único que vamos a hacer es más o menos poner la cuerda por ahí, de este lado, del frente de la púa Y doblarla, así, y la doblamos hasta el otro lado Entonces este pedazo de cuerda nos va a quedar ahí Ahora tenemos que cortar todo lo que nos queda de cuerda Simplemente agarramos una pinza y cortamos Lo único que necesitamos es este pedazo en forma de B Ahora lo colocamos de esta forma sobre la púa Y para que no se nos escape vamos a ponerle un poco de cinta Con este pedazo de cinta tan pequeño pegamos por este lado Acomodamos bien esta cuerda para que quede ahí, perfecto Y ahora sí pegamos también ese lado Bueno, después se puede acomodar después de pegar La idea es que nos quede algo así Está exactamente igual que mi otra púa Ahora que tenemos esta púa modificada Vamos a ver el sonido que nos va a entregar Como pudieron escuchar amigos El sonido es muy cristalino como si fuera una guitarra acústica Ahora probamos con una púa normal para que vean la diferencia Por si no me creen voy a agarrar las dos púas Y sin cambiar de sonido y sin hacer cortes en el video Voy a tocar con una y luego con la otra Para que vean que lo único que cambio es la púa Pero el sonido cambia drásticamente Vamos con la púa normal Suelto esta púa y vamos ahora sí con la que tiene el truco Como pudieron ver amigos no hay ningún truco de sonido ni de ecualización Es únicamente la púa la que logra ese sonido Bueno la púa con este truco que vimos ahora Bueno chicos ese fue el primer truco Dígame qué les parece Déjenme en los comentarios A mí me gustó mucho cuando lo descubrí Lo descubrí intentando en realidad conseguir otro truco Quería lograr con esta cuerda tocar como si fuera un violín Pero en fin eso no funcionó Pero de eso surgió este truco Así que está muy bueno Dígame ustedes qué opinan Ahora vamos con el segundo que también es un truco de púas O sea en este caso hay que tener dos púas Pero primero quiero que escuchen este sonido Ahora quiero que escuchen este otro sonido Si pudieron notarlo el segundo sonido suena mucho más vintage Como con un efecto extraño Que lo logramos de la siguiente forma No sé si notaron pero tengo una púa pegada a mi dedo Sé que se ve bastante tonto pero lo que logramos con esto es lo siguiente La pego en mi dedo medio y la otra púa la sostengo convencionalmente Pero cuando cierro mi mano de esta forma Tenemos una doble púa Lo que podemos lograr con esto es que en lugar de que suene un sonido simple algo así Suena un sonido más vintage porque tenemos ese doble toque Ahora van a escuchar Y a la vez suena como si lo estarían tocando dos guitarras O sea como si dos guitarras estarían tocando exactamente lo mismo O también suena como si tendríamos una guitarra de 12 cuerdas Esto pasa porque la primera púa toca la cuerda E instantáneamente la segunda toca también Y de esa forma se percibe como si fueran dos cuerdas Cuando en realidad es solo una Y así logramos este efecto de tener una guitarra de 12 cuerdas Bueno este truco no sé si hace falta explicar Lo que tienen que hacer es poner la púa sobre su dedo Y darle unas vueltas de cinta Luego si esta púa la van a usar para eso Simplemente se la sacan y les queda algo así La púa normal con un poco de cinta Que va a hacer que pueda entrar a su dedo Y de esa forma logran este truco Que a mi me gustó mucho también No vi ningún truco con dos pugas en ninguna parte Así que a mi me pareció bastante interesante Digamos ustedes que opinan Bueno vamos con el último truco amigos Para este vamos a necesitar únicamente la cinta No necesitamos nada más que eso Este truco nos va a dar un sonido bastante extraño Que les aseguro que no lo escucharon por ningún lado Lo que si se acostumbra hacer Es poner algo en esta parte Para que suene como palm muting Pero poniendo cinta Vamos a notar un sonido muy extraño Ahora lo vamos a probar Simplemente agarramos un pedazo de cinta Que cubra todas las cuerdas Y lo pegamos cerca al puente Excelente Bueno cualquiera podría pensar Que el sonido que va a sonar Es como el de palm muting Pero va a sonar un sonido muy extraño Bueno a mi me pareció bastante raro Porque suena incluso a otro instrumento Suena como más oriental No sé No use ninguna escala Digamos para probar este tipo de sonidos Pero me suena muy a ese estilo Y bueno amigos Este último truco en realidad Lo metí como para que sean tres trucos Pero a alguien le puede servir Está bastante interesante El sonido que se logra es otro O sea no es palm muting Así que vale como truco Por favor déjenme pasar esto Bueno amigos Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya servido No olviden compartir con los amigos Que les puede interesar Este tipo de contenido Y muchas gracias si hubiera olvidado hasta acá Un saludo muy grande Y hasta la próxima